Eso es, en sí, el resumen de la metodología que nosotros, ¿verdad?, nos vamos a transferir a ustedes. Y lo otro es... En todas las agencias de El Salvador, la empresa financiera Credit Campo ha seleccionado a clientes con buen récord crediticio para capacitarlos a través del proyecto Cultivación de Negocios Conscientes. Desarrollando la primera sesión de un acompañamiento empresarial que está ejecutando Credit Campo, en marco de un proyecto llamado Cultivación de Negocios Conscientes. Negocio Consciente, aquel modelo de negocio que primero es próspero, que lo que queremos hacer con este proyecto es aumentar el nivel de ventas, la rentabilidad que tienen estos microempresarios. Ese sería el primer punto y el gran aporte de este proyecto. El segundo, pues que sea un negocio creativo, donde también con la capacitación vemos la parte mercadológica, vemos los canales de ventas, las actividades de promoción, que también van dirigidos a incrementar las ventas, pero la parte creativa. El proyecto se dividirá en varios módulos y continuará en el 2021. Y la agencia del departamento de Morazán tiene como uno de los principales objetivos generar un impacto social y el crecimiento de los negocios de sus clientes. También necesitamos que un negocio consciente sea conectado. ¿Qué entendemos por conectado? Pues que esté conectado con el sistema financiero, que tengan acceso al crédito. Eso es otro de los beneficios que se espera con este proyecto. También estar conectado con el mercado, identificar sus segmentos objetivos y conectarlos. Y conectarlos también con toda la comunidad. Eso es un negocio consciente en la parte de conectado. Y por último, pues lo más importante creo yo, lo que queremos lograr con el proyecto, pues que los negocios tengan un impacto social. Por su parte, los clientes beneficiados con esta capacitación se sienten agradecidos por la oportunidad de tener nuevas proyecciones a través de la guía que les brinda la empresa financiera. A mí me beneficia porque es una innovación completa en un sistema que una identidad bancaria pues nos quiera informar sobre lo que son este tipo de negocios o cómo uno puede hacer para que nuestros negocios crezcan o nosotros podemos dar a conocer nuestros productos y entender que el sistema va cambiando. Credit Campo se encuentra capacitando a gran parte de sus clientes a través de la gestión social y comprometida como empresa para lograr la cultivación de negocios conscientes. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.